Le damos la palabra a la secretaria Paula Español y a los subsecretarios para que puedan evacuar las consultas de los diputados. Bueno, ante todo agradezco, Gabriela, la labor de coordinar todas las intervenciones y de coordinar este encuentro, y a todas las intervenciones que han hecho, voy a intentar contestar a todas, si tienen seis horas lo voy a poder hacer, si no voy a tratar de hacerlo en el tiempo más o menos estipulado, no, digo, más allá de eso, son muchísimas las consultas, insisto, voy a tratar de responder a todas, me las fui anotando como habrán visto, y en todo caso, desde ya lo que dejo sentado aquí es que cualquier consulta adicional que en este momento sientan que quedó pendiente o que quieren profundizar o que queda algún tipo de consulta, que incluso quieran trasladar dentro del ministerio, quedamos a disposición con la misma coordinación que tuvimos para organizar este encuentro, para recibir todo tipo de consulta adicional y poder resumar a lo que voy a contestar ahora, pero que insisto, traté de anotar todo, voy a tratar de ir por áreas, por tipos globales de preguntas, a ver si resolvemos un poco todas, porque son unas cuantas, pero me las dejo acá. Por un lado, y insisto, sobre todo agradezco porque la mayoría de las preguntas me ayudan a poder profundizar, porque uno en una primera exposición lo que hace es tratar de contar un poco lo que estamos haciendo, pero bueno, a partir de ahí por supuesto que viene la repregunta y tratar de entender mejor. De hecho me di cuenta en una de las intervenciones de las primeras que no había explicado también la resolución 114, nosotros en la resolución 114 que hace referencia a los precios máximos de barbijos, también lo que nosotros hicimos fue retrotraer los precios al 6 de marzo de los termómetros digitales y también incluimos algo ahí importante que tiene que ver con la prohibición de venta al público en general de otro tipo de barbijos que no sean los, o sea, sobre todo la prohibición de venta del N95 y de los barbijos quirúrgicos, por lo cual ni siquiera les pusimos precios porque priorizamos que ese tipo de barbijos estén destinados al sector de la salud, pero que tienen que mantener los precios también, eso no quita, que no es que porque se lo venden al sector de salud pueden incrementarse. Y nosotros ahí, la consulta también que había era, ¿cómo habíamos definido el precio de 40 pesos a los barbijos simples que se venden en las farmacias y descartables? Ahí nosotros hicimos un trabajo con la Secretaría de Industria y con los proveedores y las cámaras para poder definir un precio que contuviera y que garantizara el abastecimiento de este producto. Así que esa era una primera consulta que también aprovechaba para responder. Por supuesto que luego están todos los, digamos, tapabocas artesanales que ya son otro mundo, de los que se hace uno en casa o de los que se venden con diseño, eso ya pasa, digamos, a otro tipo de demanda. Nosotros lo que necesitamos es garantizar el consumo masivo de estos barbijos simples que son los que permiten salir a la calle, pero me parece importante que se incite a que los tapabocas caseros son válidos y que permiten también no tener problemas de abastecimientos en estos equipos de seguridad, digamos, más cotidianos y rutinarios que estamos todos utilizando para poder aquellos que podemos salir a la calle. Por otro lado, el tema del alcohol etílico tiene un precio en la resolución 100 porque ya era de venta previa, el alcohol etílico tiene un precio de medio litro a 121 pesos, perdón, y 80 pesos el de 250. O sea que eso se puede encontrar porque son productos que más allá de las otras resoluciones se venden también en grandes cadenas de supermercados. Luego hay una demanda que fue un poco atravesando que tenía que ver con cómo realizábamos las inspecciones y efectivamente se llegaba a todos los canales, digamos, a toda la cadena y que el pequeño comerciante no es aquel que necesariamente esté subiendo los precios. Aquí yo quiero insistir sobre, quizás por supuesto mi explicación tratando de cubrir todos los temas no fue suficientemente clara. Para nosotros es importante y entendemos que no es necesariamente el último eslabón de la cadena aquel que define el precio, que no es lo mismo un comercio de proximidad que las grandes cadenas. Nosotros además con las grandes cadenas tenemos un control no solo con fiscalizaciones como se han llevado adelante, sino a través del sistema que cargan y que vamos viendo efectivamente si se mantienen o no los precios al 6 de marzo, que también esto es algo que es importante entender. La obligación de los negocios es mantener el precio que tenían al 6 de marzo. Los precios máximos de referencia son un indicador para poder también detectar dónde pueden estar las distorsiones de precios, pero nosotros nos comprometimos e insistimos con la obligación de sostener el precio al 6 de marzo y esto también para los proveedores, distribuidores, mayoristas. De hecho, estuvimos haciendo muchísimas inspecciones, incluidas clausuras en supermercados o negocios de venta mayoristas que son aquellos en los que compran, en los que se proveen los comercios de proximidad, justamente por esto, porque los comercios de proximidad lo que nos hacían era muchas veces denunciar que eran sus mayoristas los que les subían los precios. Entonces nosotros procedimos a una gran cantidad de inspecciones y lo seguimos haciendo en distribuidores y en supermercados mayoristas y de hecho incluso ha habido unas cuantas clausuras en diversos, en las más diversas marcas de este tipo de comercios. Y luego les decía, vamos en la cadena hacia atrás. De hecho, puse el ejemplo, que no quiero dar el nombre, pero una empresa láctea en la cual cuando se hizo la nota de crédito es porque la denuncia que se había recibido era que estaba vendiendo la leche por encima del precio del 6 de marzo. Entonces la fiscalización, la inspección que se realizó, al verificar esto, justamente lo que se hizo para empezar, más allá de las actas que se inician y que terminan en los expedientes, de los cuales tenemos más de 1.700 expedientes en tratamiento por las actas de infracciones que se han realizado, pero más allá del acta de infracción, además se le hizo la nota de créditos a los clientes para que justamente se vuelva a vender al precio correspondiente. Con esto es con lo que yo insisto cuando digo que estamos haciendo un análisis a lo largo de la cadena. Y después estas actas que se labran y estos expedientes que se inician también dan la posibilidad de descargo de las empresas, porque efectivamente, como en todo procedimiento, uno imputa y el imputado tiene el derecho a la descarga y entonces se reciben las razones, las no razones, y se sigue todo el procedimiento que avanza hacia la sanción efectiva. Con respecto a ver si hay algo más con respecto a todo el mecanismo, no sé si ustedes se acuerdan, a todo el mecanismo, porque me parece que es importante que esto quede claro, y también con relación, que yo decía, a lo de los precios máximos, poder diferenciarlos de la resolución 100, que sobre lo que pone el eje es que el precio tiene que ser el del 6 de marzo. Y ese acta, nosotros sacamos la resolución 102, que obliga a los negocios a tener los precios para exhibir para el 6 de marzo, pero que son precios que tiene para exhibir fundamentalmente a los relevadores y a los inspectores, porque nosotros en este contexto actual, lo que priorizamos por parte de las y los consumidores, no es que se pongan a revisar cada uno de los precios. Ustedes imaginen que esas actas, o sea, esa declaración jurada que ellos tienen de los precios al 6 de marzo, son a veces unos libros así, porque cada comercio tiene una gran cantidad de productos. Entonces, en ese sentido, imagínense si cada consumidor se puede verificar, o el que lo quiera hacer, en un momento en el cual nosotros le estamos pidiendo que compren y vuelvan. Esa es la labor que estamos haciendo nosotros, desde el Estado Nacional y también desde las provincias y desde los municipios. Por supuesto que no todos los territorios, todos los municipios y todas las gobernaciones tienen la misma capacidad de fiscalización, pero la verdad que nosotros venimos trabajando muy bien y algunos son más proactivos, otros menos y otros van desarrollando sus capacidades. Hay municipios que incrementaron la cantidad de fiscalizadores que tienen o de personal del municipio que está abocado ahora a la tarea del control y de la fiscalización de precios, porque es algo importante sobre lo que quieren trabajar. Nosotros, aparte, además que están las áreas de AFIP en las gobernaciones que han tenido también una intervención muy activa en todo este proceso de fiscalización. Yo recién veía, en un momento nombraban Misiones, nosotros estamos en contacto con Carlos Alejandro Garzón Maceda, que es del área de Misiones, con quien también tenemos el ida y vuelta de lo que sucede en la provincia. Luego, en Mendoza, lo que nos dicen del gobierno de Mendoza es que con la persona que es el director de fiscalización y control, José Cortés, que realizan 35 relevamentos diarios de lo que está sucediendo desde la provincia. Digo, por supuesto que luego también nosotros colaboramos, interactuamos, mandamos la información, las planillas, y después hay cierta labor propia, independencia de cada una de las áreas de fiscalización que trabajan de manera independiente y autónoma. Nosotros lo que hacemos es colaborar y trabajar fuertemente con ellos, pero no es una cuestión de intervenir. Y aparte, para nosotros lo importante es poder colaborar y fortalecer en todo lo que sea necesario para que este control sea lo más efectivo posible. Entonces, digo, de hecho ahora hay municipios que nos han contactado, pero de toda la Argentina, a veces a través de las gobernaciones y a veces independientemente, también trabajamos, y esto también lo quiero remarcar por otras preguntas que hubo, nosotros trabajamos en permanente diálogo, colaboración, interacción, reuniones de trabajo, por ejemplo, con el Ministerio del Interior que tiene su Secretaría de Asuntos Municipales y que también es un canal de información y de diálogo con los municipios directamente, más allá del diálogo que tenemos con las provincias. En otro elemento que me habían marcado, nosotros también trabajamos en muchos de los temas que se nombraron, incluso en lo que hace a la estructura de costos y a la cadena de valor de los alimentos. Trabajamos con el Ministerio de Agricultura, pero cotidianamente, no puedo nombrar la cantidad de temas y de veces que hablamos por día con el Ministro y con todas sus secretarías, sus secretarías, direcciones, en todo lo que hace a las diversas cadenas productivas y a los productos primarios que, por supuesto, están a la vez, son un eslabón también importante en la conformación de los precios. Y de hecho, Matías, es el que tiene a cargo todo el trabajo del análisis de la estructura de costos, que es algo que precedía a esta coyuntura en particular, pero que se ha fortalecido y que seguimos en constante labor con el Ministerio de Agricultura. Lo mismo con el Banco Central, con lo que tiene que ver con cuestiones que hicieron tanto ahora 12, como algunas comisiones que se cobran con las tarjetas de crédito, con el Ministerio de Turismo, por denuncias de defensa del consumidor vinculadas a las cuestiones de turismo. Estoy nombrando algunas de las tantas áreas diversas del Ministerio con las que nosotros trabajamos en permanente contacto. Luego ha habido algunas preguntas que tenían bastante que ver con áreas que, por supuesto, nosotros dialogamos, recién les dije que la definición de algunos precios lo hicimos junto con la Secretaría de Industria, pero que tienen más que ver con otras áreas del Ministerio de Desarrollo Productivo, que yo sin dudas le voy a transmitir. Me hablaban de la cuestión, digo, la cuestión de las pymes es fundamental, yo no tengo dudas, y alguna parte escuché de la presentación que hizo el ministro con el secretario de Industria y el secretario pymes esta semana que pasó, en función de la asistencia que están pidiendo las empresas en esta coyuntura tan compleja. Pero digo, se ha lanzado un paquete de emergencia de empleo y producción en el cual están inscritas 300.000 pymes con un monto de 107.000 millones de pesos involucrados. El Estado, en una situación inédita, está pagando salarios del sector público, de los trabajadores no registrados, de los trabajadores privados registrados. Digo, la batería de medidas que se están poniendo en la calle en materia monetaria, en materia también de exención de impuestos. O sea, ahí no tengo los números, pero ahí prácticamente hasta un 95% de las cargas patronales que tienen que pagar las empresas que se han suspendido. Cuando vemos los números de la cantidad de empresas que se han disfrutado en todos los programas que está concentrando la FIP, son enormes, la FIP, otro organismo con el que también trabajamos fuertemente, no solo por la cuestión en particular ahora de las fiscalizaciones, sino en general para hacer un abordaje conjunto de muchos sectores. Entonces, lo que digo es, eso no son temas que hacen efectivamente, por más que sean quizás a veces pymes de comercio, pero la batería de medidas que ha llevado adelante el Gobierno Nacional son muy grandes, pero insisto, yo no soy más que una transmisora porque no son áreas en las cuales yo intervenga directamente. Luego, a ver, porque no quiero ir revisando algunas de las cuestiones. Otro de los temas que efectivamente se sucedió y que incluso tiene que ver con cuál es la proyección de inflación y qué está sucediendo con los precios, es de público conocimiento que hubo una situación muy compleja con los frescos, en particular con frutas, verduras e incluso carnes en las últimas semanas y que eso además, de hecho, es uno de los sectores que más presión ejercen sobre el incremento de la presión sobre alimentos y bebidas en este último tiempo. Nosotros, los monitoreos que estamos haciendo del cumplimiento de la resolución 100, fundamentalmente, además sobre lo que sí tenemos control estadístico porque tenemos la base aquí que tiene que ver con las grandes cadenas de supermercados, el cumplimiento de la resolución 100 es elevado. Entonces, efectivamente, ahí hay otro tipo de comportamiento. Por supuesto, pues hay dos tercios del consumo en general que están por fuera de estas grandes cadenas y sobre lo cual también hay un trabajo muy fuerte de fiscalización. Pero lo que digo es, nosotros no tenemos en nuestra área la proyección de inflación. No queremos intervenir en temas que son de otros ministerios o de otros organismos. Nosotros, el monitoreo que estamos haciendo es que efectivamente hay una desaceleración en lo que hace a alimentos y bebidas del área que nosotros sí monitoreamos. Y en particular, con lo que les decía de frescos, que fue un tema muy importante, está claro que no puede tener el mismo abordaje, la situación con frutas y verduras, por ejemplo, para tomar un caso que además también fue foco de muchas denuncias. Nosotros recibimos un gran número de denuncias y que tuvo una acentuación la semana anterior, no esta, sino la que pasó con lo que estaba sucediendo con las frutas y verduras. Y ahí hay una combinación defectos porque además efectivamente frutas y verduras es el único sector, digo, de frescos que uno no puede decir se congelan los precios al 6 de marzo. Porque efectivamente las frutas y verduras tienen un comportamiento muy estacional y no solo de toda la estación, a veces incluso del día o de la semana. Y además cualquiera de nosotros que va a la verdulería sabe, digo, porque hay días que me dicen el zapallito está a 120, bueno, no compro el zapallito a 120 o a 150 porque estaba a 40 o a 60 y vuelve a estarlo. Porque hay cosas realmente que tienen que ver con el día, entonces uno no puede fijar un precio a un día de frutas y verduras. Y porque además el canal de comercialización, como decíamos, la estacionalidad, hace que sea un sistema mucho más complejo y que entonces requiera por parte del Estado Nacional otro tipo de abordaje. Y de hecho nosotros estamos trabajando en particular con todo el área del AMBA desde el mercado central en lo que denominamos un compromiso social de abastecimiento en la cual se ha efectivamente armado una canasta de 10 a 12 productos en los cuales se define un precio mayorista que puede ser, hay semanas que es 17, 18 pesos el kilo de papa o 20, 21 el kilo de cebolla, hay batata, hay mandarina, lechuga, tomate, manzana, pérdigo. Tratamos de que no varíe, que por lo menos ya sea una canasta básica de este tipo de productos que además de tener su valor mayorista, tienen un precio sugerido minorista y estamos haciendo un trabajo muy importante con los municipios para poder llevar al territorio estos precios desde el mercado central y que a partir de ahí el conjunto de verdulerías de los municipios pueda garantizar estos precios que son acordados todas las semanas en el mercado central. Y me detengo en este ejemplo porque me parece que es algo importante y que pone en valor una labor que para poder ser realmente efectiva requiere la labor de los municipios y del territorio y por eso nosotros trabajamos fuertemente con eso, no solo en la parte, como le decía, de fiscalización sino también en la parte propositiva de ver cómo se encuentra o cómo se busca una solución alternativa a un conjunto de productos como son los frescos y en particular en este caso que estoy describiendo frutas y verduras que no tiene la misma dinámica ni el mismo comportamiento que lo que hace a las cadenas de valor y a las grandes empresas u otra forma de producción. Entonces en ese sentido me parece importante remarcarlo y lo pongo en valor porque realmente creo que es una iniciativa importante donde hay un gran conglomerado de consumidores pero que además y esto insisto, es una propuesta que vi y que me llegó que desde Córdoba también la estaban incentivando desde Santa Fe lo mismo o incluso a nivel municipal cuando tienen sus propios mercados concentradores tienen esta tarea de poder ir bajando al territorio ciertas políticas de precios que cuiden el bolsillo de todos los vecinos en ese caso, de las argentinas y los argentinos de manera general. Así que esto para poner un ejemplo de cómo nosotros entendemos que hay determinadas políticas que no pueden ser transversales a cualquier tipo de producción y que entonces en ese sentido tenemos que amoldarnos a distintas realidades que tienen que ver con los territorios y que tienen que ver con la producción e incluso también en un momento hay una de las preguntas que tenía que ver con cuál es el margen de la comercialización en los precios y entonces efectivamente la verdad que eso depende del producto y depende de a dónde se llega o si la comercialización está en el mayorista, está en el minorista, si son grandes supermercados o si son verdulerías. Entonces la verdad que es un entramado muy complejo como para que uno pueda definir un solo precio. Pero en todo caso, ese es uno de los elementos nosotros en cambio también empezamos a ver cierto comportamiento de suba de precios cuando efectivamente no lo veíamos en el inicio de la cadena que es el mercado de linearse entonces también sacamos una resolución de un régimen informativo para también como en todos los sectores para transparentar la conformación del precio y poder tener un mejor control y una mejor capacidad de información también desde la Secretaría y desde los consumidores de ver cómo funcionan y con las carnicerías estamos trabajando también fuertemente con los municipios. Nosotros en cortes de carnes teníamos los cortes de precios cuidados que eran cuatro cortes. A esos cuatro cortes de carnes le sumamos cuatro otros cortes que vienen teniendo un precio también controlado y congelado en los supermercados uno es de guiso, otro es paleta, otro es para milanesas en una cadena de distribución que es supermercados pero que también puede funcionar como señalización de precios es decir, vamos haciendo acuerdos en la medida que los sectores nos van presentando cómo se pueden hacer e insisto, tienen que ver con distintas dinámicas y además una cosa, no es lo mismo precios cuidados que fue un acuerdo voluntario de un conjunto de productos que debían funcionar como precio de referencia en su momento que además también lo que buscaba en su momento precios cuidados era viniendo de un proceso inflacionario en el cual cerrábamos un 2019 con casi 54% de inflación general y aún más elevada de alimentos nosotros con precios cuidados, lo mismo que digamos no es lo mismo, pero de alguna manera precios cuidados lo que buscaba era ser un elemento más dentro de una batería de políticas antiinflacionarias que estaba llevando adelante el gobierno y quebrar la inercia inflacionaria en ese momento ahora estamos en otra coyuntura tampoco uno está pretendiendo tener precios máximos permanentes y eso de hecho una de las preguntas era por qué no había precios máximos hasta el 31 de diciembre y por qué no había ahora 12 como se renovó, se renovó por tres meses por qué no se hace hasta el 31 de diciembre y lo cierto es que es muy difícil digamos tener políticas tan permanentes parecen no permanentes porque hasta fin de año son casi nueve meses cuando la administración de la pandemia se van tomando decisiones prácticamente día a día semana a semana o cada dos semanas en lo que hace a la activación de los comercios a lo que se hace, a qué actividades están permitidas o no están permitidas entonces es muy difícil imaginar nosotros plantear una estrategia de precios o una estrategia de ahora 12 en la cual efectivamente se puso alimentos y medicamentos que quizás en otro momento no hubiera sido la prioridad porque uno en general no piensa que va a financiar a nueve meses o a seis meses los alimentos que consume hoy porque si eso uno lo hace constantemente llega un momento de tener una cantidad de deuda para un consumo cotidiano que es muy complejo entonces incentivar el consumo de alimentos a seis meses es algo que nosotros lo vimos como una respuesta no quiero decir tampoco una solución pero por lo menos una respuesta o una herramienta más en una situación muy especial y que esperamos muy transitoria entonces yo si se quiere aspiraría a que en diciembre estemos hablando de otra cosa y no de una situación como la actual y entonces que más que una política de precios máximos volvamos a lo que buscaba ser precios cuidados que es precios de referencia y que la gente sepa que cuando está comprando algo es lo que realmente vale cosa que en procesos inflacionarios como se vivieron los últimos años se hace más difícil entonces esas son las herramientas que tenemos nosotros pero insisto no queremos extenderlas por más tiempo del que sea necesario el precio máximo no se decía a fin de diciembre pero se decía por 60 días y 60 días es mucho la verdad que nosotros preferimos ver qué sucede y en todo caso hacer una evaluación como se hace de la situación económica y de la actividad en general y también de la situación sanitaria se hace periódicamente bueno nosotros queremos hacer efectivamente lo mismo con la política de precios cuidados con precios máximos perdón bueno me quedé en precios cuidados con relación a a ver porque tenía la parte de los precios de las escuelas privadas digamos las cuotas perdón ahí hay que tener algo en cuenta la secretaría tiene un régimen informativo de aquellas escuelas además de todas las escuelas en noviembre del año de cuál va a ser la cuota hasta el año siguiente pero es un régimen informativo porque de hecho a todas aquellas instituciones instituciones escolares que son digamos son públicas pero de administración privada a las que el estado financia de alguna manera en esos establecimientos la injerencia o sea no sé si se llama la autoridad de aplicación pero la injerencia la tienen las provincias no la tiene el estado nacional entonces nosotros desde la secretaría no podemos intervenir en definir una cuota porque eso es una política que está descentralizada como el sistema educativo lo está de manera general entonces una cosa es tener la información y además eso no quiere decir que no trabajemos en conjunto hubo una videoconferencia con el ministro de educación y los representantes de las escuelas digamos privadas de gestión privada para ver qué se hacía y cómo estaba sucediendo y qué sucedía con las cuotas y con el pago a los docentes y demás pero es una participación a lo que voy es que no es una definición que se haga desde la secretaría y menos aún insisto en aquellas que tienen financiamiento público porque ahí es un área de intervención de las provincias y de las cuotas de la medicina prepaga la intervención y entonces de la superintendencia de salud entonces tampoco eso no quiere decir que no trabajemos en colaboración y que no se puedan pensar medidas hacia adelante pero también eran un poco las preguntas de qué habíamos hecho hasta ahora o de qué pensábamos y me cuento salud estoy tratando de hacer una revisión vamos o sea no quiero distribución luego hay sobre cómo se iban a seguir avanzando sobre los sectores que no estaban incluidos o digamos que se iban a ir liberalizando y además todo esto que tiene que ver con el comercio online o la venta del e-commerce o la venta electrónica también hay que remarcar que el correo argentino tiene su plataforma se llama PACAR es una plataforma que existe que sin dudas se va a potenciar en todo este en todo este periodo en el cual además ahora están teniendo tarifas especiales en este marco del COVID-19 entonces y es una plataforma que funciona como funcionan otras plataformas de venta de comercio electrónico y que además como es el correo argentino tiene alcance a todo el país por lo cual lo que digamos lo ideal y también es lo que pensar en lugares más alejados de la Argentina como profundizar la utilización de las plataformas existentes y sin dudas algo que tomo también es como mejorar esta capacitación de las empresas pequeñas y medianas en la utilización de estas plataformas yo creo que sin dudas son desafíos que se nos plantean hacia adelante en esta coyuntura que no es la que la que teníamos y que probablemente transforme de alguna manera la forma de comercialización porque luego de semanas o meses o el tiempo que sea que las empresas empiezan a agilizar esto que tiene que ver con la la venta a través de las plataformas eso se va a ir consolidando y luego que regresemos a una situación de normalidad que esperamos sea pronto pero con los cuidados del caso es posible que algunas empresas alguna parte del comercio electrónico o de venta online la sigan manteniendo pero lo que digo es existe esta plataforma lo que hay que hacer probablemente es difundirla aún más y ver cómo hacer para generar toda la conectividad posible a lo largo y a lo ancho de la Argentina para que puedan sumarse a esta situación porque es cierto que uno no puede pretender tener la misma conectividad en todo el o sea no existe pero sí uno puede pretender y es una una tarea que tenemos sin dudas hacia adelante más aún en la coyuntura actual eso es otra cosa de que me ha dicho si nosotros tenemos control nosotros efectivamente hacemos un relevamiento y un control de los precios en la venta de comercio electrónico y de plataformas de las más conocidas en las cuales tenemos un diálogo constante enviamos cuáles son todas las ventas que tienen que a las que digamos que están excediendo los precios se han dado de baja comerciantes que estaban excediendo esos precios y además también incluso nosotros desde Defensa del Consumidor hemos imputado tanto a plataformas importantes de venta que como grandes cadenas de supermercado por no cumplir con los plazos que ponían en sus páginas en las cuales se iban a entregar sobre eso nosotros hemos también avanzado desde la Secretaría en esta situación en la cual tienen que ser claros si va a tardar tanto no puede ser más etcétera etcétera entonces nosotros hemos también trabajado y lo estamos haciendo también sobre las plataformas digo porque había sido una de las inquietudes que me habían transmitido y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia sigue trabajando y nosotros de hecho hemos abierto junto con la resolución de régimen informativo un análisis de mercado en el sector de carnes y de frigoríficos también tenemos otro análisis en el sector azucarero y todo esto en medio de esta situación pero sigue el trabajo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia no digo de la misma manera porque hoy es todo virtual pero hay un trabajo que se mantiene los plazos están suspendidos pero el trabajo continúa de manera tal que apenas se puedan reinstalar los plazos nosotros podamos empezar a cumplir a cumplimentar con los plazos previamente existentes para la Comisión pero digo quiero dejar en claro que se sigue el trabajo y de hecho en algunos sectores en los que creímos correspondiente a hacerlo en este contexto apelamos a la Autoridad de la Defensa de la Competencia para intervenir y sin dudas lo vamos a seguir haciendo en los sectores que amerite hacerlo y con esto insisto nuevamente espero haber respondido la máxima de las preguntas había una con respecto a los procedimientos de industrias para exportar es algo que está es un digamos un protocolo pero un un formulario una forma de autorizar que lo está analizando la Secretaría de Industria así que yo voy a transmitir la inquietud de que se pueda acelerar esta idea de cómo hacen las empresas para pedir la autorización si son exportadoras o estas ampliaciones que se fue dando con las últimas disposiciones administrativas del Ejecutivo y en todo caso insisto porque además ya se está extendiendo un poco que agradezco la posibilidad y que los invito a que me hagan llegar todas las inquietudes que no haya llegado a responder porque aquí estamos para hacerlo gracias Paula ¡Gracias! ¡Gracias!